Me les voy a presentar, mi nombre es Sandro Rodríguez. Yo fui criado en el llano adentro, en el cajón de una silla. Mi padre un agricultor, mi madre una campesina. Por eso es que por mis venas circula esa sangre india que es como fui el testimonio de la raza primitiva. Aprendí a admirar a Dios en las noches silenciosas, viendo ese vasto universo, viendo las estrellas, viendo el sol, la luna y la creación. Fue como yo, Dios me convenció para ahora ser su admirador y uno de sus fieles servidores. Yo soy un campesino, sé hacerle nudo a un piador, sé dónde es que pone la chenchena, a qué horas canta la garza, sé cruzar un río a canaleta y estaca. Me levantaba temprano el toro bravo en el corral, daba la vuelta pero yo me apartaba, seguía silbando bajito y me crié en el llano adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!